En esta ocasión la marca de WT les trae hasta ustedes las unidades NAS, son dispositivos que si algunos lo conocen o si no se van a enterar en esta capacitación, son dispositivos que trabajan con varios discos duros, donde todos estos discos duros van a trabajar como una sola unidad y nos van a permitir poder almacenar más información de la que nosotros trabajamos en nuestro equipo de cómputo o en nuestro dispositivo de día a día, llámese celular o llámese tableta, ¿ok? Lo entretenido o lo divertido en este tipo de dispositivos es que nos permite almacenar no solamente una copia de seguridad de un dispositivo, sino de varios, entonces hay muchas empresas que hacen uso de este tipo de unidades. En Western Digital nos interesa muchísimo que ustedes cuenten con toda la tecnología y todas las facilidades y en este caso estamos presentando las unidades NAS de la marca propia, ¿ok? En este punto yo les voy a mostrar unas pequeñas diapositivas para que ustedes puedan visualizar o entender más o menos físicamente cómo son estas unidades, ¿por qué? Porque el punto principal de este entrenamiento es que ustedes vean cómo se hace la configuración y cuáles son las capacidades a las cuales pueden ustedes acceder con este tipo de dispositivos. Entonces, ustedes tienen ahorita ante sus ojos la unidad de entrada de este tipo de dispositivos de las unidades NAS que es MyCloud, toda la línea se llama MyCloud, en este caso los modelos van a van a ir variando, van a ir diferenciándose, especialmente esta que es nuestra unidad de entrada en unidades NAS que es la EX2 Ultra, ¿ok? Aquí se vuelve muy interesante porque nosotros tenemos un sistema, tenemos un pequeño sistema operativo que corre dentro de estas unidades que es muy amigable. Ya no hay que hacer configuraciones tan pesadas, ya no hay que hacer algo tan técnico, por así llamarlo, para poder tener la función o poder tener los beneficios de una unidad de este estilo, ¿ok? Las capacidades que vamos a poder encontrar en estas van dependiendo de cuáles son los discos duros porque ese es un punto interesante. Cuando tú compras una computadora ya trae una unidad de almacenamiento, cuando tú compras un celular también la trae, pero en el caso de una unidad NAS, nosotros podríamos comprarla con almacenamiento o sin los discos duros, sin almacenamiento. ¿Para qué? Para que yo más adelante decida si quiero tener cierta capacidad o quiero aumentarla, ¿ok? Entonces vamos a poder comprarla sin unidades, sin discos, con 0 terabytes y nosotros decidir cuáles son las unidades o en el caso de comprarla con capacidad vamos a encontrarlo de 4, de 8, de 12, de 16 hasta de 20 teras. 20 teras es una inmensidad de información para muchos de nosotros, pero que hablando de pequeñas empresas obviamente se convierte en una necesidad básica porque aquí copian mucha información, bases de datos, si se dedican a ventas pues aquí van registrando todas esas ventas, las facturas, etcétera, ¿ok? O si lo utilizamos en la casa también podremos usarlo para guardar nuestros videos, nuestras fotografías, hacer un compendio de toda nuestra vida digital a través de él y poder compartirlo a través de la red con nuestros monitores, nuestras computadoras que tengamos dentro del mismo sistema. Y bueno, pues ahora sí va la corona, el mero, el más grande de nuestras unidades NAS, la unidad PR4100, que este inclusive va a poder llegar hasta mayores capacidades de 40 terabytes, 56 terabytes es el máximo que vamos a poder tener en este tipo de dispositivos. Entonces, estas unidades, ¿por qué se vuelven interesantes? Porque no solamente van a guardar la información que ya hemos hablado, también vamos a poder utilizarlo como centro de grabación para poder visualizar o para poder grabar lo que está guardando nuestra cámara, nuestra cámara de videovigilancia que tenemos en casa o que tenemos en la empresa y poder mandar la información directamente a esta unidad. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que por ser nuestra unidad más grande tiene este tipo de funciones. Y ahora vamos a pasar a otro punto interesante que es poder ver cómo funciona este dispositivo. Nosotros, por primera instancia, debemos conectar a la red, debemos conectar este dispositivo a nuestra red, a la energía y en algún momento, en la parte de enfrente, tiene un pequeño LED que va justamente en el botón de encendido. Ese pequeño LED va a estar parpadeando hasta el momento que nos diga o que se quede fijo, ya nos está diciendo que el dispositivo ya está listo para poder ser configurado. La primera vez que vamos a hacer este tipo de configuraciones, lo debemos hacer conectados a la red localmente. O sea, debemos estar uno al lado del otro, conectados al mismo modem para poder hacer la primera configuración y crear este usuario que se llama admin. El admin es el superusuario, es el que va a poder hacer todo en el dispositivo y no vamos a poder cambiar el nombre del mismo más adelante. Lo único que podemos hacer es crearle una contraseña para que nosotros tengamos ese admin guardado bien seguro en alguna parte, porque si llegamos a perder alguno de los otros usuarios, este sí o sí va a estar funcionando, ¿ok? Siempre y cuando no perdamos esta configuración o esta contraseña. De otra forma, vamos a necesitar restaurar el dispositivo, vamos a tener que borrar el sistema operativo, pero ojo, no se preocupen por su información. Los discos duros y la información del sistema operativo vienen por separado. Entonces, si en algún momento llegara a sucederles esto, pues no se preocupen, solamente estamos reiniciando el sistema operativo. En este momento yo ingreso a la unidad y esto es el resumen que nosotros vamos a poder observar la primera vez, que nos va a decir cuántos terabytes. En este caso yo tenía solamente un disco de un terabyte, que es una demo, por eso no tenemos tanta capacidad, ¿vale? Porque este dispositivo también, como lo vieron en todos los que estábamos mostrando, son intercambiables los discos duros. En este caso, yo les recomiendo instalar una unidad para red. En este caso, los WD Red son los productos especializados para dispositivos NAS. Entonces, eso es lo más recomendado que yo les puedo decir en este momento para poder trabajar este dispositivo. A diferencia de una computadora, a diferencia de cualquier otra cosa que hemos utilizado para trabajar nuestra información al día a día, este dispositivo está conectado a las 24 horas. Es como un servidor, ¿ok? En el caso de un servidor, bueno, pues ahí tenemos aplicaciones, tenemos funciones más poderosas o específicas, pero en un NAS lo que nos interesa es que debemos contar sí o sí las 24 horas con la información a la mano. Si yo ando en otro país, si yo ando en otro lugar, quiero tener a la mano, quiero poder acceder a esta data. Entonces, están conectados a las 24 horas y esos discos duros están hechos para poder trabajar ese tiempo, ¿ok? Entonces, regresando a la unidad, a lo que tenemos ahora frente a nuestros ojos, nos da un resumen de cómo está trabajando y cómo es el frente del mismo, dónde nos está diciendo la actividad de red, qué tanto está trabajando nuestro procesador, la memoria que ya trae instalado el dispositivo. Ok, entonces ya vimos la pantalla principal del sistema NAS. Obviamente, les recuerdo, es un NAS de entrada para la marca de Western Digital. Si nosotros tenemos un PR4100, obviamente las opciones van a ser muchas, mucho más opciones, muchas más capacidades de configuración, pero para métodos didácticos, esta unidad es la mejor que podemos utilizar en este momento. Entonces, vamos a ver el apartado de usuarios, donde podemos observar los usuarios que ya hemos creado, lo podemos hacer por nombre, lo podemos hacer por apellido, por apodo, dependiendo de cuál es el uso que le estamos dando, o inclusive si nosotros tenemos varias instituciones o empresas, podamos ponerle ahí los diferenciadores, por ejemplo, en la descripción podamos poner la empresa, o la escuela, o el grupo, etcétera, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros también podamos hacer una diferencia, si así lo queremos hacer internamente por grupos. En este caso, nosotros creamos dos, uno que se llama equipo, en el caso de ventas y de marketing. A todo eso, Western Digital, le llamamos equipo, y para los usuarios, porque también lo utilizamos para algunos usuarios, para que hagan demos conectándose remotamente a este dispositivo, ¿ok? Se pueden conectar como externos, entonces a ellos les creamos un grupo de externos. ¿Esto para qué? Si nosotros creamos alguna regla, podemos decirle que los externos solamente puedan acceder a imágenes, y los de equipo puedan abrir solamente videos. Es un ejemplo, ¿ok? De ahí nosotros, dependiendo de la complejidad de nuestro trabajo, podamos empezar a crear reglas por grupos, reglas por usuarios, o reglas por ambos, ¿ok? Entonces, es bastante interesante y sencillo poder hacer este tipo de administraciones. Después, vamos a encontrar el apartado de archivos compartidos. En este punto es donde nosotros vamos a poder crear carpetas, y a esas carpetas les vamos a poder generar reglas. Por ejemplo, aquí vamos a observar que en el acceso, solamente tengo acceso a esa carpeta yo, única y exclusivamente yo, ¿ok? Pero en público, por ejemplo, nosotros ni siquiera tenemos abierto o habilitado esto de accesos de usuarios, porque le estamos diciendo que cualquiera pueda acceder. Por eso se llama pública esa carpeta. Entonces, si nosotros quisiéramos enviar información para todos y no estar compartiendo uno por uno, bueno, podemos mandar a este tipo de carpetas que están compartidas. Entonces, así vamos haciendo una administración de todos los datos que nosotros tenemos agregados en este dispositivo. Así lo podemos hacer inclusive con aplicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque el dispositivo, como el celular, como Android, como iOS, nos permite instalar aplicaciones, por ejemplo, de mensajería, aplicaciones para videollamadas. Bueno, este dispositivo también nos permite hacerlo de la misma manera. Entramos a esta pequeña tienda o a este apartado de aplicaciones, y nosotros dependiendo de la función o la función que nosotros le vayamos a dar a este dispositivo, simple y sencillamente instalando la aplicación vamos a poder hacer el uso de la misma. Por ejemplo, yo aquí instalé ya un antivirus porque obviamente todos los dispositivos necesitan tener este tipo de seguridades. No somos un blanco para ese tipo de situaciones, pero siempre es bueno tener un antivirus funcionando, ¿ok? Entonces, regresando a las aplicaciones, vamos a poder observar que tenemos funciones, por ejemplo, con Dropbox, con la base de datos de Amazon. Por acá tengo otro que trabaja con iTunes para que tú puedas guardar tu música o todo lo que trabaja iTunes internamente. Lo almacenamos en este dispositivo y, bueno, hacemos uso de esta multimedia. Plex, que es una aplicación muy interesante, que es para guardar videos, fotografías, todo tu contenido multimedia y poder hacer stream a todos tus dispositivos que tengas en la red, ¿ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de aplicaciones que tenemos. Obviamente, como se los mencionaba, dependiendo de la unidad, también aumentamos las aplicaciones que son compatibles porque algunas de ellas son pesadas, entonces requieren más hardware, más del dispositivo y, en el caso de las unidades PR, pues, estas son idóneas para poder trabajar este tipo de dispositivos. Después, vamos a encontrar el acceso a la nube, que es poder ligar el usuario local, el usuario que ya creamos primero que nada en el dispositivo, con un usuario a través de un portal web. Este portal web es el que nos va a permitir subir información a este dispositivo, ya sea que andemos en China, que andemos en Japón, en cualquier otro país, en cualquier otro punto geográfico, no en la misma red, ¿ok? Lo podemos hacer desde cualquier otro dispositivo, ya sea un celular, una tableta o una computadora, la carga de la información a nuestro disco duro, ¿ok? Entonces, aquí lo que necesitamos nosotros es abrir una cuenta en el portal de MyCloud, de hecho, es el que les estoy mostrando en este momento. Abres una cuenta en el portal de MyCloud con tu correo electrónico o una contraseña, y ese mismo correo electrónico es el que debemos ingresar a nuestro portal NAS, ¿para qué? Para poder hacer la ligadura, para poder hacer match entre el usuario que ya está creado en el dispositivo con la cuenta que tú estás conectando a través de la red. Entonces, al hacer match con estos dos, podemos enviar una invitación, de hecho, se los voy a mostrar por acá. Podemos hacer el envío de una invitación para conectarte a la nube y, simple y sencillo, con un correo electrónico, hacemos la ligadura. Entonces, la siguiente vez que yo entre a mi portal de MyCloud, lo único que necesito es iniciar sesión y me va a dar acceso a las carpetas y a todos los recursos que yo tengo compartidos a través de este dispositivo. Si otro usuario me compartió una carpeta, aquí me va a aparecer, las carpetas que yo he creado, aquí me van a aparecer y puedo hacer la subida de información a través de la red. No es necesario estar a un lado del dispositivo, esto es a través de internet. Entonces, les permitimos tener la información de su vida o la información de su empresa a través de la red de una forma segura, porque también estos dispositivos están cifrados. La comunicación es cifrada, entonces tenemos 100% la seguridad de que la información se queda con nosotros. ¿Ok? Y, por último, podemos observar la configuración, que en este caso sería el nombre del dispositivo en nuestra red, una descripción del mismo, crear las contraseñas, revisar la situación de los discos duros, cómo están trabajando, si son saludables o si se requiere algún tipo de configuración o de cambios de las unidades, porque también el sistema te va avisando qué es lo que sucede. Tiene un pequeño apartado de alertas, donde nos dice si los discos duros están fallando, si las unidades tienen algo que revisar. Entonces, es muy amigable. Si lo ven, no hay tantos pasos complicados para poder hacer el uso de estos dispositivos, de estas unidades. Entonces, con esto, Western Digital da un paso más acercándose a los usuarios para que pueda ser sencillo y fácil poder administrar y poder instalar una de estas unidades en su casa o en su pequeña empresa.